Segunda semana de noviembre y semana de partidos solo con un desplazamiento, esta vez a Detroit. Estamos en Detroit para vivir este encuentro con los líderes de la división atlántico, los Montreal Canadiens. Dos minutos del primer periodo, Ford recupera el disco en su línea de defensa y envía a Savard en la derecha. Este pasa que es el que se da la vuelta y ve a Ford llegar por el centro. El rookie rompe por el centro y con un gran movimiento de stick marca un gorro. Minuto 5 del primer periodo, Ford realiza este peligroso el Bowen contra un jugador de los Red Wings. Parece que el rookie se ha cansado de recibir todos los golpes y contesta con esa agresividad. Dos minutos en el banco para el rookie de Montreal. Detroit aprovecha la superioridad numérica para empatar el encuentro. El segundo periodo acaba en empate a dos, todo por decidir en el tercero. Empieza el tercer periodo, Face Off que gana Montreal. Savard pasa a Ford que recibe y gira. Se le entrega a Suzuki que avanza por la izquierda y asiste a Kessel para romper el empate. 11 para el final, Ford fuerza una pérdida. Suzuki la recoge y se la pasa al rookie que encara el centro de la pista y manda un tiro a la escuadra. Segundo gol del rookie. Y a 51 segundos del final, Kessel finiquita el encuentro. Gran partido el que hemos visto hoy con doblete de Kessel y de Ford Farley. 5 a 2 para Montreal. Vancouver llega a Montreal con 7 derrotas en su haber. A priori, partido fácil para los locales. Hoy veremos el enfrentamiento entre Ford y JT Miller. Empate en los dos primeros periodos y con tres minutos del tercero, los Canucks mandan 2 a 0. Vancouver gana el Face Off pero Ford hace una buena maniobra defensiva. El Pulo recupera Edmundsson que pasa rápido al rookie. Este aprovecha su velocidad para encarar al portero y meter a Montreal en el partido. Y la gente se vuelve loca con el rookie. Y llegando al final del partido con los canadiens al ataque, Horvath hace el tercero para Vancouver, poniendo ya tierra de por medio. Resultado inesperado el que hemos vivido esta noche por el momento de forma que atravesaban ambos equipos. Los Canucks se llevan el encuentro por 3 a 1. Último partido de la semana. Los Penguins vuelven a Montreal después del 3 a 2 a su favor del partido de la jornada 2. 8 del segundo periodo. Caffir recoge el disco después de una jugada defensiva y se lo entrega a Stansi, que avanza por el centro. Ve a llegar a Ford por la derecha, recibe el puck y lanza con mucha intención. El lanzamiento lo debía Stansi para despistar al portero y hacer el 1 a 0 para los locales. A 3 del final del segundo periodo, Pittsburgh consigue igualar la contienda. Y ojo a esta jugada en la que Suzuki dispara afuera. Ford recoge el disco y pasa por detrás de la portería para hacer un disparo a contramano que el portero no ataja. Y es el mismo Suzuki el que coge el rebote para hacer el 2 a 1. Buen partido de Ford por el momento. Tercer periodo, Petri se le envía a Ford por la derecha. Recibe y se la entrega a Romano por el centro que abre a la izquierda para Stansi. Stansi avanza y pasa a Petri en zona ofensiva que rápidamente pasa a Ford, que con habilidad amaga y asiste a Stansi para poner tierra de por medio. 3 a 1, gran jugada de Montreal. Ford Farlane se coloca en tercera posición en la clasificación de puntos de la liga. Tucker pone a Pittsburgh a solo un gol de distancia, a falta de 8'54 para el final. 30 segundos para el final, Edmundsson con el disco en la izquierda. Pittsburgh sin portero, pasa la medular y dispara pero falla. Ford coge el rechace, esquiva en defensa y marca puerta vacía. Otra victoria para Montreal. Victoria para los canadiens que le devuelven el resultado a los Penguins en un gran partido entre ambos equipos. Montreal sigue firme en la clasificación en este mes de noviembre.